Y él era muy, muy de un buen humor, conversaba con todos, hacía chistes, contaba historias, una persona con un corazón grande, entonces todo mundo lo quería, no tenía que hacerse querer él, sino que todo mundo lo quería por su forma de ser. Fue un jugador excepcional, yo como compañero lo admiraba demasiado. Es una persona que no es apegada a nada material, ni siquiera al dinero. La cumbia es llenadera, que se baila suavezona, y la bailan en mi tierra.